de los residentes, si? si no, otra mas fea que eso de que de celular me tocaron siendo el compañero mayor me mandan un un güerito de compañero era de por allá Snyder su apellido de los Snyder de los Snyder y este hablando particularmente asi a los mexicanos les decían spics, no se como les decían no se que se expresaban mal spics son italianos creo pues asi asi me decían es que no sabia asi me decían a mi entonces como como podía ir con la misma gente verdad? y andarles diciendo y los odian y una vez hablando con el presidente de la misión le digo no entiendo a ver expliquenme por que por que esta pasando esto?